Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Celia Cárcel y qué ganas tenía de sentarme aquí y tener una charla con vosotros y vosotras así más cara a cara. El vídeo de hoy va a ser un preguntas y respuestas. Me gusta muchísimo hacer este tipo de vídeos de manera poco periódica, cada tres o cuatro meses, porque creo que es una muy buena oportunidad para que me conozcáis un poquito mejor. Y también quería aprovechar este vídeo para comentaros una cosilla y es que, ya lo cuento directamente, durante este verano no voy a estar subiendo vídeos, o sea, lo que queda de julio y agosto. Quiero tomarme el verano así como más descanso y la verdad es que no es un momento en el que me apetezca estar haciendo muchos vídeos. Ya os comentaba en el vídeo que se llama Soy demasiado exigente, que yo soy una persona que me gusta mucho currarme los vídeos y al final subir un vídeo semana tras semana es un poco una carga psicológica y una presión que ahora mismo en este momento de mi vida no me viene nada bien. Creo que es muy positivo para mí tomarme un descanso para poder volver en septiembre y con más ideas y más ganas de hacer vídeos, porque hacer vídeos semana tras semana al final me hace que deje de disfrutar tanto del proceso. Así que estoy en un momento de mi vida en el que me apetece disfrutar del verano, de la familia, de estar aquí en Cantabria porque con la situación esta pues no se puede viajar y de trabajar un poquillo en mí. Estoy en un momento en el que siento que estoy siendo demasiado negativa conmigo misma y con la gente que me rodea y tampoco es lo que quiero transmitiros en YouTube, así que creo que es un muy buen momento para parar, reflexionar y volver con más ganas. Creo que como audiencia vosotros y vosotras también es lo que os merecéis por mi parte, contenido de calidad y que os aporte algo positivo, así que volveré en septiembre con muchísimas más ganas. Voy a seguir activa tanto en Instagram como en Twitter como en TikTok, que bueno me ha dado por TikTok por hacer un poco el payaso por ahí y sabéis que mi humor es un poco básico, así que pues nada, me he unido a la aplicación y me hace bastante gracia. Y sobre todo pues por Instagram si queréis seguirme la pista y ver un poco pues las cosillas que voy haciendo en verano, pues por ahí me podéis seguir. Y nada, que ahora vamos a pasar con el preguntas y respuestas, que me dejasteis un montón de preguntas por Instagram. La verdad es que es súper interesante, o sea que estoy muy contenta y yo no las he leído, así que las voy a mirar ahora mismo y vamos a ir contestando. La primera pregunta dice, ¿vas a hacer algún viaje este verano? Pues tenía pensados varios viajes, pero la verdad es que creo que no es el mejor momento, a pesar de que ya podamos movernos por el país, etcétera, creo que no es el mejor momento para viajar, así que quiero ser un poco precavida y en ese aspecto pues me quedaré en Cantabria, si puedo pues descubrir algún sitio de Cantabria mejor que mejor, pero no creo que haga ningún viaje fuera de la comarca. ¿Cómo vas con el deporte? Pues madre mía, llevo como tres semanas sin hacer deporte, han venido Judith e Irene este fin de semana pasada, la semana pasada, y eso pues ya me ha trastocado, al final estoy con mil cosas y he dejado un poco la rutina de lado. No me machaco para nada porque al final estamos en verano y tampoco quiero estar ahí machacándome con la rutina, sino que prefiero disfrutar un poco, seguramente vuelvo a hacer deporte esta semana, pero siempre tomándomelo con calma y ya está. Estoy muy contenta la verdad con lo que he conseguido hasta ahora, tanto el cambio físico como mental, pero eso, que con calma. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? ¿Quién fue? Pues en mi vida me han dado consejos muy buenos, especialmente gente de mi familia y de mis amigos, pero yo creo que si me tuviese que quedar con uno ahora mismo sería con el que tengo tatuado, que sabéis que tengo aquí en el brazo tatuado la palabra improvisa, y nada, ese consejo de improvisar, de no pensar tanto en las cosas, me lo dio una persona que la verdad es que ni siquiera conozco. Es una historia un poquito larga, pero tiene bastante que ver con el libro del mundo amarillo de Albert Spinoza, que no sé si os lo habréis leído, pero es de mis libros favoritos y os lo recomiendo muchísimo. Y nada, básicamente pues yo estaba envolviendo regalos de voluntaria en Toys R Us, no sabía cómo envolverlos, tenía una cola muy grande de gente que pues quería que se los envolviese, me puse muy nerviosa y un chico que vino a que le envolviese un regalo, me cogió el regalo y me dijo tranquila, ya te ayudo yo a envolverlo. Y me dijo no te preocupes, improvisa, todos lo hacemos durante toda nuestra vida. Y me pareció una tontería, pero en ese momento como que me llegó muchísimo, a esa persona la considero una de mis 23 personas amarillas, que por eso os digo que tiene relación con el mundo amarillo, y al final pues me acabé tatuando la palabra improvisa, creo que es un poco mi forma de ver la vida y cómo intento yo tomarme las cosas, así que pues yo creo que sería ese. Una pregunta que se ha repetido bastante, que la verdad es que yo creo que en el anterior vídeo, en el último weekly quedó bastante clara, pero bueno, aún así lo repito, es ¿por qué ya no vives con Carolina? Bueno, aquí en España el curso académico ya ha terminado, así que en verano pues cada una se va a vivir a casa de sus respectivos padres, y ahora mismo por eso mismo no estamos viviendo juntas, pero el curso que viene no vamos a vivir juntas porque nos vamos de intercambio, tanto de SICUE, que es movilidad por las universidades españolas, como de Erasmus, que es movilidad internacional dentro de Europa. Yo voy a hacer las dos cosas y Carolina va a hacer solo SICUE, así que pues nos separamos, nos vamos a ciudades diferentes, y la verdad es que me apetece muchísimo porque al final nosotras hemos dado casi todos estos pasos importantes de la vida, estas nuevas etapas juntas, y me apetece ver pues cómo nos desenvolvemos separadas, eso nos significa que no me gusta vivir con Carolina, me encanta, y en cuarto de carrera, o sea dentro de un año y pico, volveremos otra vez a vivir juntas y acabaremos la carrera juntas, pero en este momento de nuestra vida nos apetece como seguir un poco por separado, así que por eso mismo el curso que viene no viviremos juntas, pero no os preocupéis que en cuarto de carrera volveremos. ¿Te consideras que eres una persona realizada? Pues yo lo pienso muchas veces y lo pienso de la siguiente forma, si me muriese ahora mismo estaría contenta o pensaría, tío, se me han quedado cosas sin hacer, y yo creo que ahora mismo me podría morir y me moriría feliz, evidentemente tengo muchísimos sueños, metas y cosas por hacer en mi vida, pero creo que hasta el momento de hoy, el día presente, en cada momento he hecho lo que quería y ya está. O sea, yo creo que sí que me he conseguido una persona realizada, o sea, si ahora mismo me muriese, no me moriría pensando a esta persona no le he dicho esto, no tomé esta decisión, no hice aquello, sino que creo que en cada momento de mi vida he tomado las decisiones que he querido, mi familia siempre me ha dado muchísima libertad en ese aspecto, y yo siempre soy una persona de expresar sus sentimientos a todo el mundo, así que creo que no me moriría pensando que no he hecho o he dicho cosas que quería hacer o decir. No sé si me he explicado bien. Otra pregunta que se repite bastante en relación con lo que os he contado antes del SICUE y del Erasmus, es que qué va a pasar al final con el SICUE y el Erasmus, pues en mi caso personal y en mi universidad todo sigue adelante, os puedo contar que yo me voy de SICUE a Madrid, a partir de agosto o septiembre más o menos me mudaré allí, si todo sigue bien y si la situación sigue estable, si no pues me tendré que quedar aquí, pero en principio pues yo voy a hacer el SICUE en Madrid, os conté por Instagram que hice un cambio de plaza, creo que lo conté por Instagram o por YouTube, no sé por dónde le he contado, pero hice un cambio de plaza en el Erasmus, yo tenía Erasmus para un año y al final pues lo he cambiado para seis meses, a partir de febrero y también he cambiado el destino. No os voy a decir el destino final al que voy a ir, pero si os puedo contar al que iba a ir antes, me iba a ir a Groningen en Holanda, pero al final he decidido cambiarlo, porque aparte de que la ciudad era bastante cara y se me salía al final un poco de presupuesto, había muchas residencias que no habrían, etcétera, y no me lo podía permitir, está bastante lejos de mi casa, de España y todo, y he decidido coger un destino más cerca, que además me gusta muchísimo, no he estado nunca, pero creo que casa mucho con mi rollo, así que pues eso, que he cambiado el destino, y que si va todo bien en febrero pues me mudaré allí. ¿Puedes recomendar algún libro? Pues ahora mismo me estoy leyendo un libro que se llama El arte de no amargarse la vida, y me está viniendo súper bien, ya os he contado que estoy en una etapa de mi vida en la que estoy siendo demasiado negativa, conmigo misma y con todo el mundo, y creo que necesito como una renovación ahí de vibras y de energía positiva, así que ese libro me está ayudando mucho, y nada, que de momento me está gustando, así que os lo recomiendo, El arte de no amargarse la vida. Última serie que te has visto, pues ahora mismo estoy viendo Scam Francia, porque estoy practicando mi francés, que estoy súper orgullosa porque he mejorado un montón, y me gusta muchísimo esa serie, Scam me gusta mucho, pero la versión francesa está siendo de mis favoritas, y también he empezado otra vez a ver desde el principio Glee, que yo la verdad es que he visto solo capítulos sueltos, y me apetece mucho volverla a ver, porque a mí las series de Instituto pues me encantan, así que una fantasía. ¿Qué podcast recomiendas además de Atrapadas? Bueno ya sabéis que Atrapadas es el podcast que hago con Pilar Noc, que es una amiga mía, lo tenéis en Youtube, en Spotify, en Apple Podcast, en un montón de sitios, y también hemos hecho un descanso durante todo este verano, o sea volveremos a subir podcast en septiembre, pero de momento hemos subido 10 capítulos, y estoy súper contenta con cómo ha quedado, y nada pues aparte de Atrapadas, otros podcast que yo suelo escuchar son Entiende tu mente, Gente de Merda, Los Destacados, también me gusta muchísimo, ¿Cuál más? Adolescent y Cat, que ese también me gusta un montón, que también es en catalán, y me ayuda muchísimo a hacer oído, y en general esos son los que escucho de momento, la verdad es que no escucho ninguno ni en inglés ni en francés, pero me gustaría también empezar con ello, para pues ir así haciendo oído, es una muy buena forma de aprender un nuevo idioma, y a mí con el catalán me ha ayudado muchísimo. ¿Has ido al psicólogo alguna vez? Pues sí, he ido al psicólogo, la verdad es que muy pocas veces, he ido a tres sesiones, al psicólogo de mi universidad, que tienen pues un servicio gratuito de psicología, en un momento de mi vida, en el que la verdad es que lo estaba pasando bastante mal, que fue a principio de carrera, en primero de carrera, solo fui a tres sesiones, y me fue bien, pero al final me di cuenta de que tampoco era lo que yo necesitaba en aquel momento, pero yo personalmente recomiendo muchísimo invertir en este tipo de cosas, al final pues el psicólogo es un médico, como otro médico cualquiera, yo si me duele los dientes voy al dentista, y si tengo algún problema más personal, pues vas a ser psicólogo y no pasa absolutamente nada. ¿Tu opinión sobre el consumismo? Pues yo durante toda mi vida soy una persona muy consumista, he hecho mazo holes por aquí en YouTube, y al final pues es un poco el rol que tenemos dentro de la sociedad, es lo que nos inculcan comprar para ser feliz, ahora mismo considero que soy una persona muchísimo menos consumista que antes, aún así pues sigo consumiendo, pero bueno, es un proceso que para mí ha sido bastante complicado, y que tarda mucho tiempo, pero que estoy orgullosa como de lo que he conseguido hasta ahora, y es un proceso pues de autoconocimiento, de ser consciente, de llevar una vida más consciente, de pensar por qué compramos las cosas, el uso que le vamos a dar, es como un cambio de mentalidad total, o sea, a mí buscar información sobre todo esto, informarme, etcétera, me ha hecho cambiar de mentalidad, y ver todo desde una perspectiva totalmente diferente, pues todos los temas que se ha tratado de fast fashion, todo el tema del testigo en animales, que también está muy relacionado con todo esto, el plástico, etcétera, me ha hecho darme cuenta de todas las cosas que yo antes compraba sin necesitar nada, ahora puedo decir orgullosa, que llevo muchísimo tiempo, que para mí pues es bastante, igual ocho o nueve meses, sin comprarme nada, en ninguna tienda de fast fashion, y si he comprado algo ha sido en tiendas o de segunda mano, o así como hippies, o tiendas locales, y muy poco, antes compraba muchísima ropa, ahora no compro casi nada de ropa, siento que tengo prendas más especiales, de más calidad, y que al final te sientan muchísimo mejor, y de alguna manera me ayudan con mi autoestima, si por ejemplo quiero un pantalón, pues en vez de comprarme un pantalón de 20 euros, a lo mejor espero un tiempo, hasta que pueda tener 50, 50, 60 euros, y comprarme un pantalón de más calidad, que me va a sentar muchísimo mejor, que en el que me voy a ver bien, y que cuando me vaya a vestir, me vayan a dar ganas de ponérmelo, antes me pasaba que a lo mejor tenía 15 pantalones, y de 15, uno me quedaba perfecto, y los demás pues me quedaban así, así, que al final te hacen también el efecto, pero no es tu pantalón favorito, el pantalón perfecto con el que te sientas genial, y ahora mismo lo que estoy intentando, pues es reducir mi consumo, comprar prendas más concretas, con las que yo me sienta súper bien, y me pasa muchísimo con pantalones, con zapatillas, que quiero comprar cosas de más calidad, que me vayan a durar más en el tiempo, y con las que sobre todo yo me identifique más. ¿Qué opinas de las operaciones estéticas? ¿Te harías alguna? ¿Qué piensas de la gente que las niega? Pues a ver, de las operaciones estéticas como tal, no tengo ningún tipo de opinión, al final cada persona es libre de hacer lo que quiera, con su cuerpo, yo personalmente, a mí misma, no me haría ningún tipo de operación estética, ni labios, ni nada en la cara, ni nada en el pecho, como mucho una reducción, pero lo dudo. Sobre las personas que niegan, que se han hecho alguna operación estética, cuando sí que se la han hecho, yo personalmente conozco varios casos de influencers que niegan de manera reiterativa en sus redes que no se han hecho ninguna operación estética, cuando yo sé a ciencia cierta, que se la han hecho, es que me parece fatal. O sea, lo siento mucho, si tú quieres hacerte una operación estética y no quieres hablar sobre el tema, no contestes a esa pregunta, pero no digas abiertamente, no me he hecho la operación, simplemente ignóralo, porque diciendo que no te has operado, estás dando a entender a muchísima gente, sobre todo a gente muy joven, que tu pecho, tus labios o tu cara son así de manera natural, cuando no son de manera natural y no pasa absolutamente nada, pero estás dando una visión de la realidad que no es real. A mí me pasaba mucho con el pecho, porque yo tengo el pecho grande y evidentemente, pues existe la gravedad y mi pecho, pues no lo voy a tener plantado. Evidentemente, el pecho grande se cae. Y veía muchas influencers que decían que no se habían operado el pecho y que tenían mucho pecho y súper bien puesto y es como, tío, es que estáis dando una visión de que tienes de manera natural el pecho así puesto, cuando es mentira, el pecho natural se cae. Si te lo quieres operar para que no se te caiga, me parece estupendo, pero no digas que es así de natural porque es una operación y al final puedes crear muchos complejos y muchos problemas a la gente. Así que creo que es un gran problema. Es algo personal de cada uno. Si una chica o un chico se ha hecho alguna operación y no quiere hablar sobre ello, está en todo su derecho. Pero no niegues una realidad porque al final estás mintiendo a la gente y les puedes causar muchos problemas. ¿Te agobia estar exponiéndote demasiado en redes? ¿Cómo consigues encontrar el límite? Pues la verdad es que esto es algo que me agobia un montón, así que muchas gracias por esta pregunta. Creo que desde el principio de mi canal y desde que utilizo las redes sociales siempre he estado bastante concienciada con las cosas que comparto y considero que mantengo mi privacidad bastante al margen de todo el contenido que os comparto. Al final yo aquí os hablo un poco de mi vida, de la universidad y de cosas así más banales donde puedo compartir algo más personal. Es en los weeklies pero al final os estoy mostrando un poco mi día a día pero nunca muestro a mi familia los problemas personales que pueda tener o ese tipo de cosas porque creo que eso es algo que quiero dejar un poquito de lado. Al final aquí creo que os estoy mostrando un 5% de lo que yo soy en la realidad y me gusta que así sea. Quiero que cuando alguien me conozca no piense que ha visto mis vídeos y ya sabe todo de mí porque al final dejas de ser interesante de alguna manera sino que pues eso aquí ves una parte de mí pero en la realidad eso hay muchísimas más cosas. En mi vida tengo muchísimos más problemas amigos cosas aparte que no veis en los vídeos y quiero que así siga siendo. Aún así las cosas que os enseñan pues siguen siendo reales es como yo soy no tengo ningún personaje ni nada por el estilo pero sí que intento reservarme algunas cosas para mí que creo que no pinta nada que os cuente aquí en YouTube. Sí que os he contado cosas más personales como mi historia con la autoestima o con los amigos pero no con el propósito de contaros mi vida sino con el propósito de que contándoos mi vida os pueda ayudar a vosotros y a vosotras de alguna manera. Así que siempre que cuento algo personal es con ese objetivo y no por el simple hecho de vender aquí mi vida y ya está. ¿Tienes novio o estás pillada por alguien? Pues ni tengo novio ni estoy pillada por nadie ni nada yo en ese aspecto soy una persona un poquito concreta no rara pero yo diría concreta y un poco pues selectiva así que no. Ni tengo novio ni novia ni de momento nada y si lo tengo no creo que lo veáis por aquí. ¿Te gustaría hacer un libro? Pues sí. Me da miedo decir esto pero sí que me gustaría hacer un libro no sé si estoy preparada y capacitada sé que si en algún momento de mi vida saco un libro es porque realmente está bien hecho bien escrito confío absolutamente en lo que estoy escribiendo y creo que es lo suficientemente bueno como para que se publique de momento no he llegado a ese punto escribo mis cosas y tengo ideas de varias cosas pero no tengo ni una editorial ni nada que me lo publique y no publicaría cualquier cosa de la que en un tiempo no estuviese orgullosa así que sí que me gustaría publicar un libro pero un libro bien hecho. ¿Has tenido experiencias amorosas tóxicas? Es una pregunta un poco complicada pero yo creo que diría que sí sí que he estado dentro de relaciones ya no relaciones formales pero bueno pues al final relaciones que creo que sí que han sido tóxicas para mí en estar con gente que no te valora como persona ni como nada y que te hacen sentir como que dentro de la relación hay dos escalones una persona está arriba y la otra está debajo y yo creo que sí que he estado en ese tipo de situaciones es una pena porque cuando lo estás viviendo no te das cuenta desde fuera es súper claro verlo porque yo lo veo en otra gente que conozco que tiene igual una relación tóxica y desde fuera lo ves súper claro y piensas Dios cómo esta persona no se da cuenta de la relación tóxica la que está y es que cuando tú lo estás viviendo desde dentro estás tan metida que no te das cuenta así que es algo muy chungo y que te puede dejar muchas secuelas y en mi caso pues la verdad es que no las he tenido pero sí sí que creo que he estado en relaciones tóxicas diría más como relaciones de desigualdad que también está bastante relacionado con la cultura machista en la que vivimos y con todo el tema de patriarcado bueno aquí podría ponerme a contar una retaila pero sí desgraciadamente yo diría que sí y bueno yo creo que por hoy ya he contestado a muchísimas preguntas o sea me habéis dejado un montón espero que estén preguntas y respuestas no se hagan muy largo gracias de verdad porque me ha parecido súper interesante espero que os haya ayudado a conocerme un poquito mejor y al final pues me gusta mucho que sepáis un poco más de la persona que está pues aquí grabando los vídeos y contándoos mi vida semana tras semana espero que os haya gustado muchísimo y nada pues que nos vemos a la vuelta que va a ser en septiembre espero que que estéis por ahí hasta entonces no me voy a ninguna parte sabéis que estaré por el resto de mis redes sociales por instagram sobre todo con tantos de todo y espero que entendáis que necesito este pequeño descanso que a veces un mes y medio o sea no hagamos aquí el drama máximo volveré pues con todos los vídeos de vuelta a universidad habrá weeklies que sé que eso es una cosa que os raya un montón y me preguntáis mucho aunque no esté Carolina así que quiero seguir grabando weeklies porque creo que puedo pues aportar otro tipo de cosas en una ciudad nueva etcétera y nada que espero pues que toda esta situación siga un poco estable como hasta ahora para que pues podamos seguir con nuestras vidas y yo pueda seguir haciendo estos vídeos que seáis por favor responsables este verano con toda la situación en la que estamos viviendo creo que ahora mismo como ciudadanos tenemos muchísima responsabilidad yo confío mucho en mis seguidores y seguidoras así que por favor y nada que espero que os haya gustado muchísimo que os leo en comentarios y que muchísimas gracias por todo el apoyo y por lo bien que me hacéis sentir siempre tanto como creadora como persona me he sido muy afortunada estoy muy contenta con todo lo que estoy haciendo en youtube y me voy a callar ya volvemos en septiembre con muchísimos más vídeos y muchísimas más ganas y buen rollo y hasta entonces como siempre abrazo virtual y feliz verano chau 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 chau